La fiesta nacional e internacional del poncho es una gran industria cultural y turística pero también cuando vengas aquí al predio ferial no te podés perder toda la oferta gastronómica que tienen a través de diferentes emprendimientos que están presentes aquí la oferta es bastante variada, hay yaguarmas, hay las tradicionales papas, el tradicional choripán también un choripán por ejemplo 1500 pesos, un sándwich de carne 2000 pesos es lo que cuesta aquí está la gente de la pulpería que tiene una oferta de carnes a la llama ellos tienen bife de chorizo, bondiola, choripán, también papas con diferentes variedades de salsa, papas con cheddar, panceta, verdeo, los precios aquí el sándwich de bife de chorizo 2000 pesos, la bondiola de cerdo 2000 pesos también el choripán 1000 pesos, más barato que en el otro local, el superchori 2500 papas fritas también con una amplia variedad que van desde los 1000 hasta los 1500 pesos y las gaseosas en promedio 500 pesos, mucha gente ya está disfrutando aquí de este espacio que ha sido dispuesto, los diferentes food trucks tienen sillas, mesas para que la gente pueda venir, disfrutar, sentarse, las clásicas hamburguesas patty también especiales 2800 pesos, los panchos 500 pesos y como les decía, la gente viene a disfrutar de este espacio muchos turistas también, mucha gente joven, tenemos acá los amigos de donde nos están visitando de Santiago del Estero de Santiago del Estero y de Rosario ¿Primera vez aquí en la fiesta del poncho? Sí, la verdad es la primera vez y me ha sorprendido gratamente porque no me imaginaba la magnitud de la fiesta, es la primera vez que vengo a la fiesta y gratamente impresionado y los felicito porque realmente es un evento muy importante Sí, necesita un par de días para recorrerla por completo Claro, sí, sí, la verdad que lamentablemente nos vinimos por un día pero vale la pena quedarse varios días para disfrutar la feria ¿Qué fue lo que más le impresionó de la feria? La calidad del stand de los artesanos realmente ahí me detuve como dos horas y media porque muy buena calidad de artesanías se nota que están elegidos y que están cuidados los artesanos entonces vale la pena porque uno encuentra cosas que no ven otros lados Eso es súper valorable, ¿no? Que estén cuidados y que uno pueda ver cosas justamente, piezas únicas donde no tan solo estamos comprando una pieza única sino también estamos comprando una parte de la historia de esas familias que por generación tras generación transmiten el arte del textil Sí, además me puse a charlar digamos con la gente y por ejemplo yo iba a la segunda o tercera generación de artesanos Eso también está bueno porque quiere decir que la gente se queda aquí en Catamarca o donde se produzca la artesanía y continúa con el bien familiar porque hay que saber hacer la artesanía Ahora cuéntenle a la gente, ¿qué tal la comida? ¿qué opinan de este espacio? La comida bien, hay para todos los gustos y de todo lo que uno quiera Me parece que está todo bien Quizá lo mejor algún espacio más para higienizarse más cerca Se podría, sugiero, ¿no? Como para lavarse las manos, ¿no? Ya que vamos a comer y venimos de una pandemia larga Tener un poquito más de cuidado en eso pero está todo muy limpio, muy ordenado Muchas gracias y que tengan una buena estadía Bueno, gracias, muy amable Y tal cual lo marcaban La oferta gastronómica aquí es de lo más variada Si vienen, vengan con hambre porque van a encontrar de todo aquí para poder disfrutar Hay cervezas artesanales también Ya vamos a mostrarles el patio cervecero El espacio exclusivo dedicado para las diferentes cervezas artesanales de la provincia También hay buenos sándwiches de matambre al disco más vaso de coca dice 2 por 3.000 pesos Hay licuados 2 por 800 pesos Dai Kiris también 2 por 1.000 pesos Tenemos promociones de pancho y pepsi 700 pesos 2 hamburguesas con papas 2.600 pesos Tenemos más ofertas de chorizos allá También hay otro sector de churrasquería Bueno, tienen que venir al sector de los food trucks Para que ustedes puedan disfrutar de las diferentes ofertas gastronómicas Que tienen los emprendedores de la provincia de Catamarca Para disfrutar en esta fiesta nacional e internacional del poncho ¡Gracias!